El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Estamos viviendo tiempos complicados Sobre todo ahora con lo que se han convertido Las redes sociales, las redes sociales son Simplemente espacios donde la gente va A ser una exhibición de su indignación sobre cualquier tema Sobre lo que sea, entonces a veces a uno le cuesta trabajo Prestarle atención cuando hay verdaderas controversias Porque en mi caso particular Cuando veo que surge alguna controversia Yo trato de no envolverme en la ola de indignación Me pasa eso porque he estado en medio de ellas en par de ocasiones Y no solamente producto de eso Sino también de que me he dedicado a analizar este comportamiento Que es bastante narcisista Y que es bastante ridículo en cierto punto Entonces cuando pasan verdaderas controversias Como la que está envuelta a la empresa de diseño Valenciaga Pues uno mismo se cuestiona Uno dice carajo Que es lo que pasa Que es lo que nos está pasando Que es lo que nos está pasando Así que en el caso de esto Tiene que ver con una campaña Realizada por la marca Valenciaga Que no sé Todo lo de Valenciaga me lo meto yo horrible Un estilo particular Valenciaga Bueno, eso tenía yo no me lo pongo ni dado No, no, y las carteras y todo pero Horrible me parece Bueno, Valenciaga ayer 28 a las 2 de la tarde Emitió un comunicado para disculparse Por una campaña publicitaria que ha estado en el medio de controversia Desde hace varios días Desde la semana pasada Valenciaga emitió un comunicado ayer lunes Diciendo que condena enérgicamente el abuso infantil Luego de casi una semana de reacciones violentas Por una campaña publicitaria navideña de esa marca La campaña que ha recibido muchas críticas Mostraba imágenes de niños posando Con bolsos de osito de peluche Para la tienda de regalos navideños De la marca de moda de lujo Los osos parecían estar vestidos con ropa de bonda Yo sea de sadomasoquista y vaina así Incluidos arneses de cuero Y collares y camisas de rejilla Y se podían ver copas de vinos vacías En una mesa frente a los modelos infantiles Muy adecuado para Claro Adecuadísimo La campaña ha sido eliminada de todas las plataformas Dijo la compañía la semana pasada Que me parece estúpido Que la eliminen está bien Pero yo creo que eliminarlo no resuelve nada Eliminarlo básicamente ya después que lo hiciste O sea, ahí Yo, yo, yo O sea, hacer publicidad para una marca como Valenciaga No es como hacer publicidad para Voy a poner un ejemplo de un cliente para la peluquería En la peluquería las decisiones De lo que se va a publicitar Diseño, etc. Eso la toman tres personas El que diseña El dueño de lo que se va a anunciar Y el que te ha involucrado en el mensaje Digamos si es una fiesta con banda real Coño, si me gustó esa foto Gustaron conmigo Ay, nada Tengo una fecha Pero cuando es una marca que tienen departamentos legales Que tienen departamentos creativos Que tienen departamentos de publicidad Que tienen departamentos de marketing Que tienen tantos departamentos Y una serie de alineamientos escritos Y que son escritos y registrados O sea, yo tengo un amigo que trabajó como director creativo En una importante publicitaria de Houston Ahora vive en República Dominicana Y él me dice Mira, cuando yo escribí un texto para Verizon O para cualquiera de esas grandes corporaciones La publicidad era en agosto del año que viene Y yo tenía que empezar el proceso de aprobación En enero, diciembre del año previo Porque es un proceso largo Mucha gente revisa No quieren decir algo que parezca racista O que ofenda O sea, hay mucho cuidado Entonces, para que una marca como Valenciaga Haga esto Obviamente que todo el que revisó Estuvo de acuerdo Que todo lo que se puso Estaba claramente Aprobado y revisado Por departamentos legales Creativos Marketing, publicidad Y hasta el último De los que estén en esa cadena De toma de decisiones No estamos hablando Ya aquí las corporaciones grandes Tienen ya estructuras similares Claro, no van a tenerla Igual que en Estados Unidos Porque no somos Un país donde hay leyes Que regulan muchas cosas Y tú no te quieres ver en un aprieto Pero en el caso de Valenciaga Sí Eso sabían ellos Lo que estaban publicando Parece que pensaron Que se lo iban a coger a chiste Y lo hicieron con toda la intención No fue de que una gente Fue y tomó una foto Y que después no nos demos cuenta Nada, no Los tipos tienen Expertos Hasta en semiótica Y si tú no sabes Lo que es la semiótica Es básicamente El uso de los símbolos En la comunicación Para transmitir un mensaje Y los que estudian periodismo Lo saben bastante bien En qué consiste esto Está vinculado Con todo el tema De comunicación Y la publicidad Es comunicación De las formas de comunicación Más malditas que hay también Dicho eso de paso Ahora no se puede decir Tú eres un negro carbón No, que tú agarres Y pongas un negro Y pongas una cadena Y una va en un cepo ¿Qué estás diciendo en la imagen? ¿Eh? Eso es claro Bueno, pues En otro anuncio No relacionado Para una campaña De primavera de 2023 Las personas notaron Que una de las imágenes Parecía usar Una decisión De la Corte Suprema De 2008 En un caso De portografía infantil Para promocionar Un bolso Valenciaga le dijo Previamente A Newsweek Que es quien De donde estoy leyendo Esta nota Que emprendería Acciones legales Contra los contratistas externos Que supervisaron La creación y gestión De los decorados Para la campaña De primavera Ya apareció un culpable Un chivo expiatorio Después de emitir Una disculpa La semana pasada Valenciaga reiteró Sus disculpas Por los anuncios En su comunicado El lunes La declaración completa Se publicó Como una historia En la cuenta de Instagram De Valenciaga Que dice Nos gustaría abordar Las controversias Que rodean Nuestras recientes Campañas publicitarias Condenamos enérgicamente El abuso infantil Nunca fue nuestra intención Incluirlo En nuestra narrativa Las dos campañas Publicitarias Separadas En cuestión Reflejan una serie De graves errores De los que Valenciaga Se responsabiliza La primera campaña La campaña De colección De regalos Presentó A niños con bolsas De oso De peluche Vestidos Con los que Algunos Han etiquetado Como atuendos Inspirados En el BDSM Que es el sadomasoquismo Nuestras bolsas De osos De peluche Y colección De regalos No deberían Haber sido Presentadas Por niños Esta fue Una colección Equivocada Una elección Equivocada De Valenciaga Combinado Con nuestra Falla de evaluación Y la validación De imágenes La responsabilidad De esto Recae Solo en Valenciaga La segunda campaña Separada Para la primavera 2023 Que estaba Destinada A replicar Un entorno De oficina Comercial Incluía La foto Con una página En el fondo De un fallo De la Corte Suprema Estados Unidos Versus Williams En 2008 Que confirma Como ilegal Y no protegido Por la libertad De expresión La promoción De pornografía Infantil Obvio Porque violenta El derecho De un tercero No puede considerarse Libertad de expresión A pornografía infantil Tú estás violentando Eso se cae de la mata En cualquier país Donde se discuta eso Y fue lo que hizo La Suprema En ese Recuerdo claramente Cuando se estaba Discutiendo ese tema Y los más radicales Defensores de la libertad De expresión Hasta eso Hasta los más radicales Defensores de la libertad De expresión Estaban Apoyando Que esto se declarara Como lo hizo Finalmente La Suprema Como no protegido Por la libertad Por la primera enmienda De la constitución De Estados Unidos Bueno Dice Que todos los elementos Incluidos En ese tiroteo Fueron En ese shot ¿Cómo es? En esa Fotoshooting ¿Cómo es? En esa sesión de fotos Fueron promocionados Por terceros Que confirmaron Por escrito Que estos accesorios Eran documentos De oficinas falsos Resultaron ser documentos Reales Que probablemente Provenían de la filmación De un drama televisivo La inclusión De estos documentos No aprobados Documentos Fue resultado De una negligencia Temeraria Por la que Valenciaga Ha presentado Una denuncia Asumimos Toda la responsabilidad Por nuestra falta De supervisión Y control De los documentos En segundo plano Y podríamos haber hecho Las cosas De otra manera Dijo Valenciaga La compañía agregó Que las investigaciones Internas Y externas Están en curso Y que están trabajando Para hacer cumplir Protocolos Más estrictos Dentro de sus procesos Creativos Y pasos de validación También dijo Estamos sentando Las bases Con organizaciones Que se especializan En la protección infantil Y apuntan A terminar con el abuso Y la explotación infantil Queremos aprender De nuestros errores A identificar formas En que podemos contribuir Valenciaga Reitera Sus más sinceras disculpas Por las ofensas Que hemos causado Y extiende sus disculpas A los talentos Y socios Concluyó el comunicado Así que Esto es todo Este lío Cualquiera Un lío De imagen Y de Una crisis De imagen Con cualquier tontería Pero mira Ocurre algo La excusa Una vez ya emitida Se acepta Pero en este tema De creación De contenido Y más para Corporaciones Y marcas tan grandes Eso pasa Por demasiada Manos Por demasiada Manos Desde el mood board Que es Lo que tú quieres hacer Tú tienes que presentarlo Al cliente El cliente Tiene que aprobarlo Con un consejo Y una vez Eso queda aprobado Entonces Esa empresa A la que ellos Están acusando Y utilizando Como chico expiatorio Es que puede proceder A Que contrata A los niños Que busca Los 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 props Que es lo que se va a utilizar Para las fotos Que en este caso Son los peluches Con este vestuario Y esta cosa Y una vez Eso Se hace una planificación Y se vuelve Y se le envía Al cliente O a la corporación Para aprobación Y luego Entonces Comienza La publicación Luego de que haya pasado Por demasiada mano El mundo de la publicidad En Estados Unidos Es complejísimo Así mismo Como tú lo señalas Y vuelvo Y repito Lo dicho por mi amigo Que fueron Una de las razones Que él dijo Eso es de gastante Eso es mucho trabajo Eso es de gastante Porque hay expertos En todos los temas En todos los temas Hay una cuestión Que la gente no sabe Y es que en Estados Unidos Existe una manera Que está muy Muy presente Entonces Es la interseccionalidad Y tú tienes que Cuidar Que tus mensajes No ofendan a este Porque es japonés A este Porque es chino A este Porque es judío A este Porque es negro A este Porque es latino A este Porque es maricón A este Porque es no binario A este Y es un proceso De revisión Que el más mínimo Detalle Se cuida Es que hasta un Hasta una Hasta un símbolo Te puede cambiar El mensaje Y te daña O sea Es demasiado Yo creo Que independientemente De las disculpas Porque es lo que Mandan Los grandes En Estados Unidos Hay grandísimas Empresas Que aquí El Estado Dominicano La ha contratado Para llevar a cabo Campaña de relaciones Públicas Que tienen expertos En apagar fuego Manejo de crisis Manejo de crisis Apagarle fuego A la gente A la vaina Que Jotigre llegan Con su vaina Cuando son líos Como esto Señora Aquí lo que hay que Admitir la culpa Y ustedes La macaron Aquí lo que tienen Que es rodar Cabeza Porque de la única Manera que tú Mandas el mensaje Es de esa forma Cuando involucra A la empresa De forma directa Y en este caso Es publicidad De Valenciaga Es fuerte No que el que Estaba en el Photochuring Lo encontraron Con pornografía infantil En su casa Eso no Tendría que ver Con ellos Eso salió Y salió Desde tu marca Ellos que lo hicieron Ellos en sus redes sociales Lo publicaron Ellos pasaron Un proceso Bastante largo De aprobación Revisión Y publicación De ese mensaje Obviamente Estaban en conocimiento Y obviamente Que ellos tenían Control de todo esto Ahora tienen que limpiarse Pero ya finalmente En el caso De Valenciaga Valenciaga Fue muy Presurosa En salir a cancelar A K.I.U.S. Por Una tontería Que dijo Allí anda por ahí Medio turuleco Entonces A mí Me causa Mucha risa Cuando los canceladores Terminan Cancelados Donde quiera Descargando Nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano No Medical No Donde No 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 Gracias.